hola hola a todos soy Chetarnos y bienvenidos a Europa Nesquadro con la serie de escandinavia o la serie de Suecia como queráis llamarla y bueno vamos a continuar ya que en el anterior capítulo pues no es que pudimos hacer mucho más allá de invertir en dinerito y en desarrollo lo cual tampoco está mal pero austria nos le ocurre otra cosa que decirnos oye que has crecido y te estamos advirtiendo que no te metas en guerra con los aliados ahí con los vecinos digo yo y si estando advertidos nosotros por austria pero a la vez estamos garantizados por garantizados por la independencia de donde estaba ayer o si no lo vi en el anterior no claro si es que aquí en el mío es que lo estaba viendo en el del de austria aquí lo podemos ver que estamos garantizados por gran bretaña que es lo que podemos hacer lo único que se me ocurre es esperar qué es lo que lo que pasa con la guerra de marruecos y españa y ver qué es lo que pasa la cuestión es universidad de alasko en expandir es que necesito el dinero es increíble poder ganar ganancia adelante la cuestión es el hombre furioso de skagald jacob piper o piper daremos que es piper puede no porque sería entonces ser inglés diremos piper es que me vuelve a ser ganes de la presión madre que pesados podemos permitir esa migración a las colonias y es de revolución que se marcha en estar los mejor sin ellos pérdida en skagland en ese impuesto a base de bikini a bik hay 1.50 que se difundirá en el área de dinamarca o ganancia de riesgo de rebelión en el área de marca que se vaya total si estalla ya la nuestra colonia a estas alturas nos da como un poco igual las cosas como son o sea y si la perdemos pues lo que hay si es que tampoco podemos tenemos acceso para enviar tropas de contingencia cuando contingencia es lo que estábamos hablando o sea ahora marruecos pues le está pegando tremenda paliza es que esto es lo que me da rabia porque si la guía ataca la guía usted está invadiendo de estas debilidades vital pero a mí se me ocurre hacer esto y no me manda un ejército me manda 8 bueno antes hablo antes veo como todo el norte bueno antes digo que españa ha realizado la invasión a territorio de marruecos está poniendo las botas industria artesanal no podemos bloquear el camino del progreso se enfadan los burgueses salgan los precios de los gremios pero que ocurre aquí producción base y disturbios y aquí es gran lealtad no hay un esto y disturbios y tal pues vamos aquí si total por lo que nos queda el convento vamos a relajarnos tranquilamente es caer en la tranquilidad pues sí pero ganamos 118 no está nada mal la verdad podría ser pensar que bajaría baja el año así que tampoco lo puedo decir mucho tener puntuación de potencia de 4 está complicado de hecho somos séptimos que no está mal pero bueno pasar la niña vengala y españa turquera pasar a españa es complicado a no ser que estalla algo en la cara complicado vale así ya nos quedamos igual estupendo ya va siendo ahora y fondos corrupción es 1% y corrupción y innovación menos 6 extra nos da esto así pues adelante hoy que está pasando aquí revoluciones son rebeldes la lista de son nobles británicos no creo que tengan muchos problemas conceder la ayuda 1700 de pasta 1700 de oro o sea quien gasta 1000 o sea que complicaciones en vinlan como se trae un colonel del ejército milanes hecho con un nombre fuerte como defensor como se atreven ah pues ya está 1% es que tenemos el 100% ya se podrán independizar y yo de hecho no puedo hacer nada incluso podrían comerse los territorios que no tenemos porque no tengo para enviar tropas quizá podría pedir acceso tal y más cual pero lo veo difícil una generosa donación de 36 bueno pues aceptamos que no se diga tú armada región estabilidad espada del protestante unirse a la reforma cristiano pero no ortodoxo católico defensor de la fe ambiciones coloniales nada se han comido el imperio podemos volver a intentar hacerlo de los burgueses pero está complicado como acaba la guerra pues la guerra ha acabado que les han quitado partes del norte de hecho les han quitado todo el norte esto ha tenido que doler pero bueno españa ha cumplido con con su misión y el ligero pues ha sido devastado pero controlado correrá a sangre con el hermano de que genoa se prepara para atacar saboya funcionaria a que los los revolucionarios se quieren matar entre ellos está bien que no va contra venencia funcionaria el ambiente se nos ha muerto a ver si nos sale un poco mejor uno la verdad es que en pista va a ser que no porque no tenemos ludwig lungue se este problema su potencia hegemónica militar es ahora forjar de una coalición potencia hegemónica ahí somos los más machos en combate austere los más machos en naval y la economía la revolucionaria pero contra potencia hay que bolas de los fujos los humos pues a pañeros vamos no sé cómo no le lance pistachos o sea o albóndigas lo tenemos claro nos solicita acceso militar de poco serviría no acabo de entender esto a nobles libonios pero no es una de esto militar es un ducado esto está de la orden libonios tampoco esto pero bueno aquí ya se espabilaron ellos esto se lo han dado los lituanos la forma de castigar a la orden libona ha sido quitarles territorio no quedándoselo a austria sino dándoselo a la orden totalmente digo está feo porque no pueden conectar sería gracioso hubieran podido conectar todo el territorio pero está complicado han enviado tropas tropas libonas y austriacas austria ha boiado en el intento de frenar el levantamiento de los nobles está bien un jular dejamos que vaya el corazón antes nos daban nos daban a bueno pero es que lo tenemos al 3 si es que también para qué 50 o 10 de prestigio dame 10 de prestigio vamos a intentar paliar la sangría esta por favor está siendo dolorosa eh si nos han vuelto a pillar bueno es lo que hay tampoco no creo que seamos especialmente sutiles digamos con la red de espionaje de Moscovia pues desde el inicio de partida prácticamente o sea desde que nos agredieron y nosotros intentamos agredirles así que no les puedo culpar que ellos lo intenten y que no me pueden culpar que yo lo intente fue líder de tierra por las expansiones de calidad oh o sea de las de calidad y la exploración eso está bien y económicas y de calidad podemos acabar las de calidad de una vez por favor milán contra el orden iguana te voy a dejar pasar milán va dale caña que tú puedes campeón quien está en la guerra a ver vamos a verlo porque esto va a estar precioso hostia cuidado eh que se ha metido Gran Bretaña eh a ver una cosa vamos a pensar ojo eh que la cosa está bien la cuestión es la cuestión es la cuestión es pero claro es que si nos metemos con con Inglaterra mmm nos quedamos sin lo poco valedor que nos queda porque tampoco no es que seamos aliados pero tampoco nos odiamos por mucho que lo intente pero es que necesitamos un un poderoso y ellos lo que hacen es garantizarnos la independencia poco más de hecho su archienemigo es Austria austria nos está jodiendo bastante a usted si es que no es que les van a reventar por más que no me va a dar tiempo ni de enviar tropas a atacar yo que sé porque la idea era pues oye pues nos podemos hacer con esto o intentar yo que sé pedir algo de aquí no territorio o sabes yo no sé no sé intentar algo pero está complicado a ver a ver anexionar mmm mmm la vida es cruel claro es que no podemos meternos contra ellos vale ojo eh que se acaba la tregua con con Moscovia Aunque no creo que Moscovia esté como para muchas romerías. O quizás sí. No, nosotros tenemos el de humildad rival. Yo de momento Moscovia no hay intención de atacarla. Por el momento. Por el momento. Se están descubriendo nuevos... Bueno, hemos pillado una red de espionaje de Marruecos. Hombre, no creo que tú tengas intención de atacarme a mí, pero bueno. Uf, Austria, vaya paliza le está metiendo una buena paliza. No sé cómo van las fuerzas de poder, pero vamos a mirarlo. Continúa, continúa. Vale, pues... Millón de hombres, está bien. Inglaterra... Las vivas están en prosperidad en Guinea, estupendo. 600.000. Al millón este hay que sumarle los 400.000 de España. Aunque, de todos modos, tampoco puedo atacar a Gran Bretaña. Porque... Con 600.000 hombres y yo ciento y pico, me borraría bastante rápido el mapa. Podemos subir ya el resto máximo estupendo. Vale, pues vamos a poner una ley ya, ¿no? Esto... Es militar, si ponemos la de disciplina, me cuesta algo. Nos va a costar una de militar, vale. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... No coste nuestras políticas. A ver... Podemos quitar esta política. Esta vez no me costaría nada, ¿no? Correcto. Esto era lo que quería hacer. Claro, si metemos las más militares... Nos cuesta más. Esta de fuego me parecería bien. Y pagar un punto tampoco me parece un drama. Es que nada porque nos sube uno el de esto de disparo. Que de momento no vas a tener nuevos generales. Pero oye, ahí lo tenemos. La opción la tenemos disponible. Vamos a darle aquí... Algunos trabajadores más aquí. Y algunos más en Dallas Kogen. Mándalos, siempre sí. Madre mía, vaya paliza. Voy a decir una tontería. Pero la voy a decir... Che, menos Francia en esta partida. Más que nada para tener una potencia en medio que... Quería algo de fregao. Porque es que hasta ahora solo han estado super amiguis. Pero igualmente, o sea, Austria los va a barrer. Porque no va a hacer nada al respecto Reino Unido. De hecho, no puede hacer nada. Subimos, permitir otro grupo de ideas. ¿Qué le ponemos? Militar. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sí, uno, dos. Uno, dos. ¿Cuál sería la siguiente? Un gran consejero se nos ha muerto. Vale, ahora lo miramos. ¿Qué hay más dicho en el pasado? Estas me parecen malas, la verdad. O sea, no me parecen malas, pero a estas alturas sí. Y otras militares... A ver, que podríamos ir a por lo de... Lo del... De esto militar, pero... ¿Qué pasa? A ver, un momento. ¿Quién me pide acceso? Es el orden Libón, que está en gran guerra con Gran Bretaña. No. Y este me pide acceso militar. No te lo voy a dar. De buen rollo, ¿eh? Pero no te lo voy a dar. Se está tocando las narices bastante. No de forma activa, sino de forma pasiva. Es que la naval... La naval no vendría mal. La de los aristocráticos... A pillar más las navales. Un poco tarde, pero también, pero bueno. Es que las otras, a estas alturas, ya hay innovación. ¿Para qué? Relicción, ¿para qué? O sea... O sea... Crecimiento y tal... Es... Tontería. A estas alturas nos conviene una... Una militar. A ver, quizá para bajar un poco el tema del... Pero da igual si está al 100%. Incluso si quitase, saldría más aún al 100%. Solamente por el hecho de que está apoyada la independencia por España. O sea... Es tontería. Que de todos modos no salta. Que puede ser, a lo mejor que haya sido un bug también. Que no... O sea, quiero decir que no salte por eso. Recruye sin adecuado. Venga, va. 20.000 hombres a la porra. Estupendo. A ver, pero no los descartes como suena la esca. Mételos a funciones administrativas. Yo qué sé. Limpiar el estiércol o cosas así. O sea, pero... Que continúen siendo soldados. Compensar a los comerciantes. A ver dónde se está metiendo. Vamos a compensar a los comerciantes. Pero porque tengo dinero. Mira, no me calientes. Estamos estando en el séptimo. Estamos siguiendo en el séptimo. Aquí ha habido un baño. Sí, ha habido un baño. Porque España ha subido y Gran Bretaña ha caído. De hecho, está cayendo. Por el tema de las tropas. Supongo. El envío de un regimiento sería suficiente. Y con los otros ejércitos defendernos. Pero de nuevo. Es que Gran Bretaña es el único que aún nos tiene de... Eris, Fiordi y Verdi. Pues coño, yo el deseo de esto y volver a tener las Feroe. No te jode. O sea, las Feroe siguen siendo territorio nuestro. Ay, Moscovia. No aprendes a hacer la de esto. ¿Y que ahora cuántas tropas tendría Moscovia? No te pares, hombre. Moscovia cuenta con 125.000 hombres. De hecho, lo supera en número. Y de soldadesca también. Está pasando una buena... Una buena racha Moscovia. Ah, pero es que porque está en guerra con... Con Turquía. Atacante contra Moscovia. En guerra turrevolucionaria contra Moscovita. O sea, básicamente es para que Turquía implante la revolución a... A Moscovia. Porque si es atacante... Atacante contra Moscovia. Sí, sí, desde lo que quiere implantar... Y ir a revolucionarios. Pues bueno, Moscovia a tope. Nada, aquí no nos vamos a meter. Es que... Seguimos advertidos, además. Si atacas a Reino Unido también estaría advertido. Quiero decir... Yo tendría que salirme, ¿no? O sea... Sí, a ver, aquí. Ha sido advertidos por Austria. Si les pegamos... Nos pegan. Se la caen con mil y pico. Estupendo. Y si yo... Yo qué sé. Le declaro la guerra a Gran Bretaña. Tengo opción A y alianza, ¿eh? Austin, aquí ya dice que usted ya no se mete, ¿eh? Este dice que a lo mejor contra revolucionarios es en Arcángel. Entienden, ¿sabes? Nosotros hacemos la administración. Ganancia de disponibilidad de toda región. En el área de Pomor. No se puede extenderse ya durante 15 años. Ganancia de riesgo de repelión. No, por perder un poco de estabilidad tampoco pasa nada. Está gracioso porque si declaramos la guerra, o sea, Escandinavia también es un... Perdón. Gran Bretaña también es un posible atacar al vecino. Pero como está en guerra, dice... Eh, no me interesa tanto. Que de hecho ahora ya podríamos ser aliados de Gran Bretaña. Que no lo vamos a hacer ahora. Porque no nos vamos a meter en la guerra ni de coña. Hostia, nos trinchan. Las cosas como son. Y a Gran Bretaña no la veo yo muy por la labor de defender los territorios continentales. Que defenderán con la armada. Sí, sí, sí. Desde luego. Pero a territorio interior... Va a ser que no. No sé en dónde se han desembarcado tropas, pero ahí ya están, ¿eh? Tomando a Túnez. Está con Marruecos. Y Marruecos. Quiero decir... Hacer cosas, tú. Me interesaría. Tengo casos, ¿vale? Sí. Se me tira bastante gente. Se metería muchísima gente. Las cosas como son. Pero... De hecho, tienen mejor tecnología militar que nosotros, ¿eh? Que nosotros estamos a 28. Alcance comercial. Vamos a ponerlo. Grandes proyectos. Este que hace. Falta de manda. Detalles de marfil. Sí, estoy mal. Lo dijiste. Vamos a pagar los 5.000 que vale. Decisiones, decisiones, decisiones. Ninguna de ellas buena. Ninguna de ellas atractiva. O sea, atractivas son, pero no son inteligentes. Decaencia. Estupendo. Hombre, a ver. Sí que es verdad que vemos tiempo sin hacer mucho más. Quiero decir, no atacamos. No de esto. Estamos aquí viendo los barcos comercial. Lo cual... Aventuras coloniales. Invertir en... Invertir en la armada. A ver si baja la de esto. Ahora un poco tarde. Porque... Nos quemó los puntos, pero... Ahí están. O sea, para nosotros, un marrugo sigue siendo demasiado grande. Porque a mí esto no me los vendes, ¿no? No, porque eso no me dice vender provincia. Desenguerra. No, yo lo que quiero es que ella me venda. No vendérselas yo. Quiero que me dé esto. Es que nada, para no tener la pereza de tener Kir. Eh... Ah, Túnez le ha declarado una guerra aparte. Sacante contra Túnez. Guerra imperialista. Ah. Vaya. Han elegido otro austrián. O sea, no tiene bastante con la guerra. Defensor contra... En guerra de independencia de las 13 colonias. ¡Ojo! Ojo, que las 13 colonias se acaban de independizar. Guerra. Alianza con Austria. Espera un momento. ¿La guerra es por la independencia? O me estoy equivocando ahora. Ah, la guerra es por la independencia. Que fuerte. Invertir en una nueva idea. No vamos a esperar. Anda, tú. La Bertaña ha perdido su potencia de poder. Ja, ja. Tontos. Hostia, la está. ¡Hala! Ahí va. Ahí va. Vamos a ganar el derecho a conquista. Aquí. Es que hay un revolucionario. Contra... Con Austria. Digo, hostia. Ahora nos hacemos con Estados Unidos. Ahora en Reino Unido nos pide alianza. Anda ya. ¿Qué hacemos? ¿Por qué me piden tantos accesos? Lesina de Britania nos pide acceso. Ah, claro. Porque supongo que han perdido la conexión de esto y necesitan pasar por el nuestro. Ah, la verdad es que no. ¿Qué hacemos aquí? Batería móvil. Me gusta como suena. Claro, aquí tenemos el concepto este de si nos somos aliados de Gran Bretaña o no. O sea, no es que tengamos muchos aliados. Pero ahora Gran Bretaña ha perdido un poco de puntos, ¿no? Ah, sí. Estando en el cuarto. Nos aliamos con los ingleses. Joder, es que esto me ha parecido muy divertido, ¿eh? Lo de los Estados Unidos ha sido algo que no me esperaba. Venga, vamos a darle alianza. Un poco pichín, pero bueno. Puede haber matrimonio, ¿no? Ah, sí que hay matrimonio. Lo último que nos faltaba. Pues aliados de Gran Bretaña. ¿Quién le iba a decir? Vamos, que voy a mandar de nuevo a la edad de piedra, ¿eh? O sea, el único país con el que me pegaría por el tema de poder tener acceso. No sé si... Ah, ya no nos protegen, ¿eh? Ah, si nos llegan en la guerra, nos llegan en la guerra. Bueno, teniendo en cuenta que ahora es nuestro aliado, en teoría tendría que entrar en guerra con nosotros. en teoría. Que tampoco hace falta aquí que cantemos victoria, pero en teoría. vamos a movilizar este ejército aquí, por si acaso. Dismarchen. A ver, esta revolución conta a Kisgrán. ¿Por qué? Que se ocupe... Que se ocupe... Austria. Soy yo. Le están empezando a salir pequeños territorios que va liberando a él. Patinaos, sí. Pero Rotemburgo... No, sí Rotemburgo también, porque era... Era fichaje. Demandas de prohibir las publicaciones. Hacer... Puedo prohibir. Hombre, a ver... Hay que decir que el ejército que solo cuenta en Inglaterra es bastante... Es bastante numeroso, eh. También te digo, no sé por qué nos envió esos ejércitos a pelear en... A pasar por... Por Calé y todo el de esto, eh. Para... Ayudar a las tropas que estaban siendo invadidas. Pero bueno. Los consejos que te hayan quitado... No sé, te hayan quitado territorio. Pero que no se diga que Inglaterra... Bueno, perdón. Gran Bretaña no sigue con su imperialismo, ya que se acaban de hacer con el territorio de Trípoli. Toma ya. Qué machos. Negeo Fernand VI. Pues, oye, estupendo por él. Un premio. Como el premio es el que vamos a dejarlo por aquí. Espero que se guste. Muchas movidas. Ninguna interesante por nuestra parte, pero oye, han pasado cosas. Y espero que os haya gustado y ya sabéis, le podéis dejar un like siempre y de suscribiros al canal para seguir viendo más Euro 1.6.4 con Escandinavia o Suecia. Y nada más. 1.778. No queda mucho para acabar. A ver si pasa algo al menos. Que bueno. Que podemos ver, yo qué sé, en siguientes vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!